El ciudadano Hipólito Mendoza, Jiménez Mendoza, Jiménez Mendoza como agente suplente de esta comunidad de Chapultepec, apoyada también por su agente municipal, el aplauso pues para el ciudadano Hipólito Jiménez Mendoza. Y tenemos obteniendo aquí a la señorita Blanca Seria, el aplauso para Blanca Seria. Vemos también obteniendo la presencia de la señora, la licenciada Ángela Mendoza Ruiz como tesorea municipal de Chapultepec, Chalcatungo. El aplauso, fuertes los aplausos. Y los auxiliares a Eidra Cortés, Edgar Cortés Alzalamano, gracias a Eidra, el aplauso para Edgar Josefa Cruz Luis. Josefa, fuertes los aplausos para la señora Antonia Cortés, perdón, señorita Antonia Cortés. Fuertes los aplausos para la señora Antonia Cortés. Julia Soria Hernández, hazle la mano. Muy bien, gracias. Martina Zúñiga Martínez, Martina Zúñiga Martínez, gracias. Tia Martina Alex Jesús Jiménez Nicolás, gracias. Yoavid Aparicio Sánchez, ¿está presente? Gracias. Yair Cortés, gracias Yair. Y don Miguel Luis, por ahí no está, el chofer oficial, ¿no? Muy bien, gracias. Buenos días, pues nuevamente hoy, 12 de octubre de 2024, pues estamos reunidos aquí, todos los presentes, todos los ciudadanos. Sí, que no tiene de policía. Ah, jefe de policía, no, pues no me vas a anunciar porque nos va a llevar al vete. ¿Qué es el jefe de policía? Ah, Enrique Mendoza, ya ve, el que se portó mal, por eso no está su nombre. Bueno, nuevamente, buenos días a todos los presentes, buenos días vecinos. Hoy, 12 de octubre de 2024, hacemos el acto de innovación. Sean bienvenidos en este lugar, ya mencionado aquí por el profesor Cascual Cortés Mendoza. Estamos reunidos todos hoy en este día para hacer el acto de inauguración por este camino artesanal que gracias a la participación de todos y cada uno de ustedes, a los jefes de cuadrilla, a toda la comunidad en general, pero también recalcar a las personas que se encuentran lejos de nuestro pueblo, con ese gran apoyo que nos han brindado, ahí a las personas que se encuentran en Estados Unidos, a la comitiva de Estados Unidos, Francisco y la más directiva de Estados Unidos, también a los de la Baja California que también estuvieron participando con nosotros, también se le agradece a los radicados del Estado de Puebla, también han aportado sus granitos de arena, pero también a las personas que radican en diferentes estados de la República, así como allá en Estados Unidos, los representantes que se encuentran en este día, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ya que esta fecha es una fecha inmemorable para todos nosotros también, y ojalá que este proyecto no se quede aquí, sino que darle continuidad, ahí invitamos a la nueva autoridad que vaya a fundir el siguiente año, para que pues siga participando, ya que nos suelta algunos tramos para completar completamente, toda la ruta de aquí de la función municipal, pues hacemos esa invitación a la nueva autoridad, y en este momento todavía no sabemos quiénes vayan a fundir en el periodo 2025, pero mientras nosotros aquí en el periodo 2024, pues gracias a ustedes, gracias a todos por participar aquí, y sean bienvenidos. Muchísimas gracias y un aplauso fuerte para todos ustedes. Muchas gracias, agente, muchas gracias, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos, muchas gracias.